Esta animación no es recomendada para menores de edad. Así se habla hoy en día. Güey, ¿ya viste cómo hablan ahora los chamacos? No, güey, ¿cómo? Por ejemplo, a los odiosos les dicen hater o troll y a la gente que se graba haciendo pendejadas. ¡Influencer! ¿Influencer de qué, cabrón? No influyen en nada y tampoco en ni madres. Pendejos. No, y espérate, güey, ¿sabes cómo le dicen a los fans? ¿Cómo le dicen? Les dicen joggers. ¡Qué pedo! Así están las generaciones ahora, no saben hablar, güey. Vamos a enseñarles a hablar a estos chamacos. Órale. Hola. Buenas tardes. ¿Cómo están? Mood, relax. Está bueno el outfit. ¿Outfit? Mira, Vicente, ¿conoces la palabra outfit? No, cabrón. Hemos estado analizando cómo hablas. ¿Me han estado stalkeando? De stalkeando. De stalkeando, justo por eso. ¿Por qué hablas así? Porque no soy boomer. ¿Boomer? No entendemos nada de lo que dices. ¿Qué noob? Jejeje. Aún es. ¿Y ese chesco? Dele. Ese es mi crush, pero sírvase usted. Esta madre no es crush, es Coca-Cola, cabrón. Lol. ¿Qué chingados es Lol? Lo está trolleando, es que no es de su crush, es de su waifu. ¿Y qué significan esas dos madres? Que el crush se puede chipear, wey. ¿Y qué mierda es chipear, wey? Que le ponen un chip. No le haga caso, se buggeó. ¿Qué carajo significa se buggeó? Aguanten, tranquilos. Esta discusión se puso muy rando. ¡Basta! Arre. A ver, dime una cosa, wey. ¿Cómo mierda le dices a los pants, cabrón? What the fuck? ¡Habla en español! Ay, espera. Me lagué. No te hagas pendejo. ¿Cómo le dices a los pants? ¿Yogger? ¿Por qué mierda le dices jogger con una chingada? XD XD Di otra de esas palabras y te mato. ¿Qué es ad? Párale. Esto es fake. Ya valiste. YOLO F Oye, ¿cómo era que se le dice a la que te gusta? A la que me gusta se le dice Sprite. ¿Estás seguro, wey? Parece que era otra bebida. ¿Qué bebida? No sé. Fanta, puede ser. Ajá. Fanta. A ver, ¿y cómo se dice cuando yo me río mucho? Mmm, LOL. ¿Lol? Ah, no. Se dice cringe. ¿El cringe? ¿El que se robó la navidad? Ese mismo. Mmm, igual tiene sentido. A ver, ¿y qué quiere decir mainstream? Maestro. Buenardo. Bernardo. Normi. Norma. Estás loco. Fail. Ehm... ¿Fail? Ahí te volaste. Así que dije. Me insultaste. Me insultaste. Fin. Cringe. O cringe. La verdad que no sé cómo se pronuncia, pero es cringe. Cringe. ¿Qué quiere decir? Esto sí tenemos una definición correcta, clara, de lo que quiere decir. Según el diccionario adolescente, quiere decir vergüenza ajena. Por ejemplo, ¿qué cringe o qué cringe es TikTok? Otaku. Otaku es la gente que ve anime. Si usted no me sigue, todo esto puede desaparecer. Les mando un beso de nuevo. Les mando un beso de nuevo. Un beso de nuevo. EnVEcer. Envecer.